Bueno, ¿cómo es? Dominio de F es todo R menos el más menos 2 A ver, tiene asintota vertical X igual a menos 2 Bien Asintota horizontal Bien Y igual a 0 Bien Punto de corte con los ejes es 0,3 Yo igual Bien F de X es mayor que 0 Decreciente En el intervalo de menos infinito a 2 Y F de X es decreciente En el intervalo de 2 a 4 Y tiene una caja entre horizontal En 4 menos ¿En qué? ¿En dónde? En 4 menos 2 Joven A ver, ¿cómo lo hago? En verdad que voy a ver que me está listo a... Como dice El que es La experiencia Sí Tiene lo que voy a ir en mi casa Tío, ¿cómo es? Que yo voy a psicólo ¿Qué me voy a tener que pagar? Para quitarme Que pensé que me parezca parada Que no, es que no No pensáis No pensáis las cosas Estas cosas son las que superan Es un trauma Claro Que te digan qué te parece a... Hola, mi amor A la Carmela Y empecé porque me dijeron que me parecía palada y aquí estamos. ¿Cuál es el mundo hasta que debemos hacer? Da igual. ¡No vamos a hablar en él! ¿Te entendemos? Te llamo José Luis. Hola, José Luis. Te queremos como si para el normal. ¿Pasieras tipo buenas palabras de Cristina? Ya que se ha sentado, se ha subido. Sí, yo tengo calor. Cuatro menos dos, tangente horizontal. Aquí pones que... ¡No me digas nada! ¡Calla! O que tiene un máximo mínimo o que no existe. No, tiene un máximo mínimo. A ver. Corta en el 0,3. O sea que pasa por aquí. Pasa por aquí. Pasa por aquí. Pasa por aquí. ¿Qué ocurría? Asíntota horizontal es igual a 0. La vertical es menos 2. Y en el 2 no existe. Porque no tiene asíntota vertical, pero no existe. O sea que hay un hueco. Adrián, cuando no existe la función en ese punto. Y tampoco hay asíntota vertical que hay un hueco. ¡Uy! Tiene que estar aquí. Tiene que estar 50. Tiene que estar 50, por aquí. Y por aquí tiene que venir... hasta arriba. Puede venir también hasta 2. ¿Cómo? Puede venir por aquí también. Es que no corta el eje X ahí. Pero lo pone o no lo pone. Te dicen no corta. Sí, no puede cortar el eje X. Le podés poner un círculo abierto. Un bando abierto. ¿Cómo abierto? Abierto. En el eje X. Es una Q3. Lo que pasa es que una vez que llega al Y al 0,3. Pero esto tiene que crecer. Y no puede decrecer. Esto es una Q3 por el juego, pero bueno. Pero es que ahora Y no puede decrecer. Hasta X igual a 2 tiene que seguir creciendo. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 5. Qué gustito. Y en el 2 tiene un hueco. ¿Por qué tiene un hueco? Porque no es el dominio, pero no tiene acíntota vertical. Tiene que hacer un hueco. ¿No te dice que eso es un máximo? Que el 0,3 es un máximo. Que tiene un punto de corte. Máximo al mínimo es 4 menos 2. ¿Y ahora qué? Decreciente de 2 al 4. ¿Qué haces? Pues tiene que hacer el 0. Tiene que hacer el 0. Y ahí tiene un mínimo y luego puedes hacer el 0 perfectamente. Porque no te especifican nada a partir del 4. Pero te has cortado mal ya la X. Es verdad que tiene una acíntota horizontal del 0. Entonces tendría que hacer el 0. Ah, ¿eh? Te digo yo. ¿Ah? Y yo qué asco de gráfica. So, ¿eh? Para que te la ronda. So, ¿eh? Para que te la ronda. So, ¿eh? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete!